Yo Yo soy un pobre vagabundo que ya habla, ya habla, solo pa' cariño Las montañas y senderos son como un volcán de fuego Y yo no sé a dónde voy, y yo no sé, ay, de dónde vengo ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Yo no tengo casa ni amigos, yo solo vivo del recuerdo ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Yo no tengo casa ni amigos, yo solo vivo del recuerdo ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Los niños a mí me miran por las ropas que yo llevo Y a veces me tiran piedras, ay, como tiran, como tiran a los ríos Solo, solo tengo una guitarra Que es mi fiel y compañera Por donde quiera que voy conmigo Yo la llevo a cuenta ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Yo no tengo casa ni amigos, yo solo vivo del recuerdo ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Yo no tengo casa ni amigos, yo solo vivo del recuerdo ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer? Si no tengo alegría en mi cuerpo Yo no tengo casa ni amigos, yo solo vivo del recuerdo